Muy bien, efectivamente queridos amigos, hoy vamos a con nuestro invitado a conversar sobre la importancia que tiene para nuestro país este encuentro anual, conocido como Conferencia Anual de Ejecutivos CADE, CADE de 2013. Gracias. Anteriormente tuvimos, como usted recordará, hace unas semanas atrás al señor Biseño, con quien conversamos y nos dio unos adelantos sobre las novedades que trae este CADE después de 51 años, 51 inversiones. Yo recuerdo que he participado en casi buena parte de estos eventos, por lo tanto este calculo es más o menos mi cuarta edad. Y siempre han sido importantes porque los empresarios han llevado una serie de temas a tratar para que los gobiernos de turno, con ciertas ideas claras, puedan aplicar lo que muchos empresarios inversionistas e innovadores quieren ejecutar. Y justamente en Paracas, donde se inició la primera CADE hace 51 años, se va a repetir, a reeditar, y esta vez con el concurso de un número mayor de jóvenes, emprendedores, innovadores, como nos dijo en esa oportunidad el señor Biseño. Y nuestro invitado hoy es don Gonzalo Aire, un empresario muy reconocido, presidente de IPAE, IPAE también es otra institución de alta representación, IPAE Acción Empresarial. La conferencia anual ejecutivo 2013 abre prácticamente este fin de mes sus puertas para los grandes debates nacionales. Bienvenidos, doctor Gonzalo Aire, ¿cómo están? Gracias Alberto, un gusto estar con ustedes esta mañana, y contento de pocas semanas, dos semanas de este evento importante, dialogar con ustedes, con la audiencia nacional, con respecto al más importante evento empresarial del año. Bueno, ¿cuál es la temática central del CADE 2013? Porque es cierto, van a haber muchos emprendedores jóvenes, ¿no? Correcto. Creo que quizá una de las características más importantes de lo que vamos a ver en este CADE, es que hemos convocado a líderes empresariales menores de 50 años. Y esto se ha hecho adrede, porque consideramos que los líderes empresariales menores de 50 años tienen una visión distinta del país de los líderes mayores, de los que ya tienen 60, 65, 70 años, que les ha tocado otra realidad. Han vivido ellos una realidad en un país con hiperinflación, con terrorismo, con fronteras cerradas, con mil problemas que hoy no tenemos, gracias a Dios. Entonces, esa realidad hace que los líderes empresariales menores de 50 años tengan otra visión del mundo. Ya no es sólo el Perú, es la región o inclusive el mundo. Ya no es la lucha contra el terrorismo, sino es la competencia con otras empresas en otros países. Ya no es la hiperinflación, sino quizá cómo capacitar a nuestros talentos, ¿no? Son otros los problemas, son otros los enfoques, y es importante entonces resaltar que la visión que estamos trayendo es la de gente menor a 50 años, que es marcadamente distinta a los líderes que hemos tenido en el pasado. Esto es importante, doctor Gonzalo Aguirre, pero díganos, ¿cuáles son los planteamientos que se van a ver aquí en esta 51 edición del CADE? Sí, correcto. Hemos enfocado nuestro esfuerzo en traer, digamos, a este evento una propuesta de mediano plazo de los siete sectores más relevantes de la economía nacional. Aquellos sectores que generan mayor cantidad de empleo, mayor cantidad de derrama de riqueza en todo el territorio nacional, y que traerían la mayor cantidad de beneficios. Los siete sectores son minería, infraestructura, educación, salud, turismo y agroexportación, ¿no? Esos son los sectores que estamos impulsando. ¿Por qué? Porque sabemos que son, luego de un análisis de 48 sectores, los que más van a generar beneficios para el país en los próximos 10 a 15 años. Bueno, quería mencionar justamente hoy en gestión, se publica lo que está reseñando el doctor Gonzalo Aguirre. Son siete temas, más o menos con siete, siete importantes líderes empresariales, que van desde servicios financieros, minería, agricultura, educación, salud, turismo, infraestructura. Correcto. Eso es lo que dice, ¿no? La norma. Así es. Y son personajes importantes en el sector empresarial, ¿no? Bueno, me tardé más tiempo, pero en todo caso, los debates, eso es importante, ¿no? Cómo se va a debatir. Yo me acuerdo, Lucho, ¿te acuerdas? Los primeros tiempos, cuando ya íbamos a cubrir o cae, no había celular, ¿no? No, no, no. No había teléfono, ¿te acuerdas? Teléfono. Claro, claro, no había celular, pues. Claro, de 51 años... Ahora, la tecnología es totalmente, ¿no? Y solamente un comentario con respecto a esto, casi anecdótico, pero la tecnología. Cómo tener una plataforma tecnológica que permita la cobertura televisiva en streaming, lo que llaman streaming en directo. Cómo tener a todos los asistentes, que son más o menos 900 empresarios, que tienen sus teléfonos inteligentes a la mano conectados, de tal forma de que puedan quizá contestar encuestas en ese mismo momento. Sí, sí. La plataforma tecnológica, el Wi-Fi famoso, todo esto es un tema logístico de suma importancia. El IPAE se está preocupando de ello, trabajando con las empresas de telefonía más importantes del país, que además son auspiciadoras del evento, para que esto funcione de manera absolutamente perfecta, ¿no? Bueno, sí, cada reunión de estas, los empresarios, que es anual, marca de alguna manera la pauta de la situación económica que vive el país a través de la inversión de los empresarios. ¿Cuáles son las expectativas que tienen en esta oportunidad? Bueno, estamos trayendo esos temas de visión de mediano plazo, esperamos que asiste el Presidente de la República, que sea invitado, que asistan los ministros, tenemos confirmación ya de varios de ellos que van a estar con nosotros estos días, y las expectativas son que desde el sector privado podamos trazar una visión de desarrollo para el país, que sea luego acompañada por el Estado, porque todos sabemos que solos no bailamos, ¿no? Aquí necesitamos que el sector privado vaya de la mano con el sector público, y de que de alguna manera podamos trazar un objetivo común. El Perú está creciendo fuertemente, y va a seguir creciendo fuertemente, pero hay temas que son cuellos de botella, y tenemos que verlos. El tema de infraestructura, el tema de la capacitación, el tema de la educación, el tema de algunas leyes que tendríamos que cambiar para que las cosas funcionen mejor. Todos esos temas hay que desbloquearlos para que el Perú pueda seguir creciendo a un ritmo de 6, 7 y 8 por ciento. Entonces, los temas que estamos trayendo es la agenda de desarrollo del país, desde la perspectiva privada, esta forma de que el Estado pueda acompañar ese crecimiento a los próximos 10 a 15 años. Hay un factor que a veces, y lo hemos complementado aquí en la mesa de conducción varias veces, y lo hemos conversado, recordando ustedes, colegas, con el mismo Alfonso Haciamirón, el ruido político. O sea, ¿de qué sirve que avancemos tanto y aceleradamente hacia un mejor desarrollo, y buscando eliminar las desigualdades en nuestro país? Entonces, si casi cotidianamente el ruido político hace que los empresarios, el inversionista, si yo quiero invertir en un país donde todos los días hay problemas, no hay atención a las leyes que se requieren, ¿no es cierto?, para alcanzar el desarrollo. Entonces, ahorita estamos en una tormenta, ¿no? Esta es una crisis muy severa, y la gente no la ha tomado muy en serio, pero esta crisis que ha pasado en estas últimas horas es muy grave. Entonces, ¿cómo afecta a las inversiones y al sentido del inversor, la inversionista, estos ruidos? Yo pensaba en el premier, en César Villanueva, ¿no? Ni siquiera está inaugurado. Que tiene dos semanas casi, ¿no? Y que ya tiene dos problemas serios políticos, ¿no? Uno, el tema del gobierno familiar, digamos. Y el otro, ese tema del Ministerio del Interior y de la Policía, que son dos temas serios que de alguna manera impiden que veamos más allá el desarrollo del país y estamos en los problemas políticos del día a día. Sí, el ruido político es uno de los principales talones de Aquiles que tiene el país. No podemos construir una sociedad justa, eficiente, que se desarrolle, si no arreglamos el tema político. Y creo que aquí hay una responsabilidad importante de toda la ciudadanía de participar activamente en política y de construir partidos políticos sólidos. El sector empresarial cumple su rol de generación de empleo, de generación de riqueza, de innovar, de competir en el mundo, pero los recursos que se generan tienen que ser bien invertidos también en el sector público, ¿no? Y aquí falta un desarrollo sustancial. Espero que podamos reformar la ley electoral de tal forma de que podamos escoger mejor. Espero que podamos incentivar a que estos jóvenes que hoy día están dando la cara y participando activamente y públicamente en el empresariado, también miren el desarrollo del país y participen también el día de mañana en política y que ayuden a mejorar la política. Pero no es la agenda de los temas que está acá, justamente la que tiene CAE o para este CAE, ¿no? Así es. Esa es la agenda. La agricultura, la educación, la salud, el turismo, la infraestructura. Si la agenda está ahí, ¿por qué no discutir, por ejemplo, en el Congreso, cómo priorizar los temas de agenda, no? Correcto. El Estado también tiene un rol de marcar su agenda, ¿no? Nosotros desde el sector privado estamos marcando una y nos encantaría poder trabajar conjuntamente con el Estado. Yo creo que una de las críticas grandes a nuestro país es que trabajamos siempre en compartimientos estancos, ¿no? Y no nos conversamos. Por eso es importante que asistan los ministros, que asistan los viceministros, que asistan el presidente de la República y poder llegar a un objetivo común. Creo que si todos trabajamos en función de una agenda de generación de riqueza, de generación de bienestar, y nos olvidamos de estos líos políticos menudos del día a día, podemos desarrollar mejor nuestro país. ¿Han asegurado ya personalidades del gobierno la participación en esta 51ª edición? Sí, tenemos ya cartas de varios ministros que están asistiendo. Naturalmente el presidente de la República, por su alta investidura, lo deja, digamos, hasta más adelante. Pero sí, ya tenemos asegurados varios ministros que van a asistir a esta cumbre. Hay un tema que tienen ustedes en la agenda y que preocupa realmente. Es el de la minería. Un sector importantísimo que empuja bastante el motor económico de nuestro país. Pero también es uno de los sectores que está generando tremendo ruido al interior de nuestro país. ¿Cómo manejar, cómo orientar este tema? Bueno, sin entrar al detalle de lo que van a ser los responsables del sector de minería en CADE, sí sé y puedo adelantar que uno de los temas a tratar va a ser la minería legal versus la minería ilegal. Son dos formas de ver la minería y el desarrollo del país. Yo creo que en el Perú la minería legal está haciendo un muy buen trabajo, ¿no? Está preocupada por el medio ambiente, cumplir las normas, sus estudios de impacto ambiental, etc. Sin embargo, tenemos otro sector de la economía en el área de minería absolutamente informal e ilegal. Y creo que eso hay que lucharlo. Hay que lucharlo no solamente desde la minería, porque hay un compromiso minero para luchar contra ello, sino desde el Estado. Lo que falta es falta de autoridad en el país que sea capaz de luchar contra toda aquella actividad que sea ilegal y esa sin duda es una actividad tremendamente nociva para el país, no solamente de manera que afecta al Estado, sino que afecta a las poblaciones, contamina los ríos, destruye los bosques. Y creo que va a haber un enfoque muy serio, como siempre lo ha habido, de parte de la minería legal con respecto a esto. Seguramente que va a haber un respaldo en este CAE a la labor que ya está ejecutando el gobierno, como son las labores de interpección. Es una labor bastante enérgica, bastante fuerte, pero que ayer también ha sido motivo de coordinación entre los presidentes de Ecuador y de Perú. ¿Hay respaldo en ese sentido? Sí hay respaldo en ese sentido. Yo saludo el acuerdo, más de 30 puntos que ha firmado el presidente Correa con el presidente Humala el día de ayer, porque creo que es sustancial para el desarrollo de la zona de frontera de nuestro país y creo que estamos en muy buen manejo de nuestra relación con Ecuador, gracias a Dios, desde hace ya varios años, y eso apunta también a fortalecer las actividades que allí se realizan, entre ellas explotación del petróleo y minería y turismo. Y creo que tenemos que convivir con actividades que son perfectamente convivibles, si es que se trabaja dentro de las normas legales del país. ¿Cómo califican ustedes este encuentro que anualmente tienen los mandatarios de Ecuador y de Perú? Y también la incidencia que ha tenido en el desarrollo fronterizo. Fantástico, me parece sumamente saludable. Creo que el Perú, que tiene cinco países en su frontera, debe tener una relación armónica de desarrollo continuo con estos cinco países. Creo que se viene haciendo bastante bien. El último tema que nos falta zanjar es el límite con Chile, que creo que se zanja, no sé si el próximo año debería zanjarse, ¿no? Y habremos cerrado todos nuestros problemas fronterizos y creo que de aquí en adelante es desarrollo, desarrollo y desarrollo. Se ha firmado, por ejemplo, un tema de transferencia de energía, ¿no? Entre Perú y Ecuador, muy importante, y creo que debemos seguir construyendo con nuestros vecinos el desarrollo de América del Sur y del Perú, naturalmente. Ahora, esta versión de CAE, evidentemente, es la número 51, o sea, gran parte de nuestra vida, hemos conocido esto, ¿no? Gracias. O menos, tú también eres, más o menos, una promoción, ¿sí? Más o menos. No, no tanto. No tanto. Pero, digamos, hemos conocido. YPAE, quiero hablar un poquito de YPAE, ¿no? YPAE ha tenido un grupo tragónico en esto, ¿no? La idea de la solución YPAE. Bueno, YPAE es el padre de CAE, ¿no? Y YPAE crea CAE. Y gran parte de los empresarios han salido también de sus aulas, ¿no? Y gracias, Alberto, por esa pregunta, porque siendo presidente de YPAE es importante para mí resaltar lo que es YPAE, ¿no? YPAE es una institución que se crea hace 54 años con el fin de promover la participación de los empresarios más allá de sus empresas, de convocar a los empresarios que piensan el Perú, que no solamente piensan sus propias empresas, sino el Perú entero. ¿Y qué se puede hacer más allá de ellos? Y este coloquio que comienza hace 51 años en Paracas es básicamente un coloquio donde los empresarios van a pensar el Perú. Se hace en Paracas... ...y gracias a la plataforma de noticias hasta la cabina de Radio Nacional. Adelante, colega. Gracias, Jennifer. Gracias, Julio. Plataforma de noticias, TV Perú, Radio Nacional, a nivel nacional. Efectivamente estamos con el doctor Gonzalo Aguirre, presidente de YPAE, la institución históricamente promotora del CADE, la Conferencia Anual de Ejecutivos, en este año 2013, 51 versiones que hemos conocido a lo largo de esta historia. Y queríamos justamente que él comparta algunas ideas de la organización y los temas que se van a abordar, justamente temas cruciales para nuestro futuro en esta conferencia que se llevará a cabo en Paracas, lugar donde precisamente nació CADE hace 51 años. Bienvenido a la plataforma de noticias, TV Perú, Radio Nacional, el doctor Gonzalo Aguirre. Muchas gracias, Alberto. Podría explicarle a los amigos televidentes, en este caso, y oyentes también, la importancia estratégica que tiene CADE 2013 en función de estos siete temas centrales que tiene en su agenda. Gracias, Alberto. Es importante que el sector privado plantee a la ciudadanía en general y a los medios de prensa, y también al sector público, cuál es la visión de desarrollo de mediano plazo que tiene el sector privado con respecto a los siete sectores de la economía más importantes, más trascendentales del país. En esta oportunidad hemos convocado a siete líderes, menores de 50 años, quienes van a transmitir, a través de sus experiencias de éxito, y las personas que ellos mismos han convocado, que son otros líderes de su mismo sector, todos menores de 50 años, cuál es su visión de desarrollo del país para los próximos 15 años. Y estamos hablando de sectores importantes, como servicios financieros, como minería, como educación, salud, turismo, agroexportación, y entonces son estos sectores los que más derrama económica generan. Esperamos tener en este evento a los ministros de Estado, a quienes hemos invitado, y algunos de ellos ya han confirmado. Presidente de la República. Presidente de la República, naturalmente, quien espere esté con nosotros, por lo menos el día viernes, el día de la clausura, y así compartir con el sector público la visión desde el sector privado para juntos construir un mejor país, que finalmente es lo que todos queremos. Seguramente se están preguntando muchos por qué la convocatoria a empresarios jóvenes, menores de 50 años. ¿Qué pasó con la experiencia? La experiencia está presente. La forma en que hemos organizado este CADE nace con siete mentores. Los mentores son líderes empresariales de más de 50 años que han sido exponentes en CADE, que han sido exitosos empresarios en sus sectores, quienes son los que convocan a estos líderes menores de 50 años, y comparten sus experiencias con ellos, y contrastan con ellos cómo ha sido el crecimiento distinto. En CADE, en esta oportunidad, al inicio del programa, vamos a tener un segmento que son haciendo país los últimos 50 años, y vamos a rememorar cómo los empresarios mayores, hoy con mucha experiencia, han construido nuestro país los últimos 50 años. Y luego vamos a entrar al detalle de cómo queremos construirlo con estos líderes jóvenes los próximos 15 a 20 años. Saludamos la presencia de estos líderes jóvenes y, bueno, que apuestan por el desarrollo del país a través de la inversión privada. ¿Cuál es el enfoque que tienen ellos, en todo caso, y cuál es el grado de participación que van a tener en este CADE? Bueno, primero que nada, la participación es total. Son ellos quienes van a hablar de sus experiencias y de sus planes. El grado de participación, como repito, es total, y las experiencias son aquellas que les han llevado al éxito. Estos son líderes de 50 años, pero que ya tienen 10 o 15 años liderando su sector. Y con ese conocimiento profundo de su sector, minería o turismo, educación, el que fuera, van a decirnos qué piensan hacer los próximos 15 años con compromisos tangibles. Nos van a dejar una lista de compromisos, de acciones que piensan tomar, estrategias que van a emprender e inversiones que van a realizar, que el PAE va a recoger y que va a dar cuenta de ello año a año, en los próximos CADE, de qué cosa es lo que estamos logrando en función de este objetivo trazado por ellos. Entonces, en esto, este CADE es distinto, porque vamos a tener lo que nosotros llamamos una rendición de cuentas de lo que se está proponiendo, y lo vamos a informar año a año, entonces me parece que en eso es bastante distinto. Amigos, efectivamente, los temas son centrales, los temas son de gran actualidad. Infraestructura, turismo, salud, educación, agricultura, minería, servicios financieros. Es decir, 7 temas, que serán 7 temas centrales de este CADE, y que estaremos atentos, claro, inclusive nosotros, lo de la cuarta edad, vamos a tener un ingreso privilegiado, seguramente, para cubrir la nota, ¿no? Pero, si están jóvenes, es cierto, y mucho lo hemos dicho acá, mucho, ¿no? Si no hay juventud decidida, emprendedora, el futuro del Perú no se mostraría muy saludable. Pero, en todo caso, la presencia de Gonzalo Aguirre, presidente de IPAE, nos ha dado este marco para estar en la expectativa respecto a lo que significará para nuestro país y el futuro del Perú, el CADE 2013. Gracias, Jennifer Julio, por este pase a Plataforma de Noticias, y un saludo a todo el país a través de nuestras señales. Muy buenos días. Fin de semana, Alberto, muy buenos días a todos nuestros... Yo quería comentarles algo que no hemos tocado todavía, que son los tres líderes empresariales de los últimos años que tienen un poquito más de 50 años, quizá aquí hay uno de ellos menos de 50 años, inclusive, que son los que van a dar las conferencias magistrales. Vamos a tener como invitado muy especial a don Carlos Rodríguez Pastor, presidente del grupo Intercorp, quien en los últimos 15 años ha transformado el país en los sectores en que está presente. Y creemos que su experiencia pujante va a ser inspiradora para el país, no solamente en su sector, o en los sectores en los que... La gente domina el sector financiero, industrial, comercial, está en muchos sectores, ¿no? Pero es una inspiración porque tiene poco más de 50 años para los peruanos que queremos crecer, que queremos hacer empresa, de cómo él lo ha logrado. Y creo que ese testimonio va a ser un testimonio realmente valioso. Es más, es una persona que usualmente no da muchas entrevistas, no está muy presente en la prensa y creo que es una oportunidad maravillosa para escuchar a un líder empresarial joven que está cambiando nuestro país. Luego tenemos a Eduardo Hochschild. Menor de 50 años. Minería. Minería. Una persona que está presente en la región con una empresa minera cotizada en la bolsa de Londres. Una persona muy exitosa que además lidera minería y también cemento, ¿no? Con cemento Pacasmayo. Y que también es un ejemplo de tesón, de esfuerzo, de disciplina para sacar adelante un grupo tan importante a una edad tan joven. Y luego tenemos a Ángel Añaños, ¿no? Presidente del Grupo AGE. Una persona que ya no solamente está en el Perú exitosamente, no solamente está en la región, sino que está en el mundo. Ya está en Asia, está en distintas, está en países importantes y que también ha sido muy exitoso. Entonces yo creo que la cuota de inspiración que se deja a través de los medios de comunicación con el rol que cumplen de transmitir este conclave de mil personas a 30 millones de peruanos y peruanos en el extranjero también, es muy importante. Porque la idea no es que sepamos cómo va a crecer el sector de salud o de minería. La idea es que el Perú crezca y que estos señores que dan conferencias magistrales en función de su desarrollo inspiren a los peruanos a ser como ellos. Es un ejemplo de emprendimiento, pues. Es un ejemplo maravilloso de éxito empresarial que debería de transmitirse al resto del país para que todos nos atrevamos a ser tan audaces y tan exitosos como ellos. Y en esta cita de jóvenes de la media centuria ¿tendremos invitados al exterior? No. Hemos querido hacer un esfuerzo distinto en ese sentido en otros caes ha habido el año pasado invitados del extranjero ahora hemos querido enfocarnos en ese resurgimiento de la fe de los peruanos en nosotros mismos. La visión vista por nosotros mismos. Claro, es que comenzamos a creer nuevamente en nosotros. pasamos por unas décadas terribles en que nosotros ya como el fútbol no creíamos nosotros. La confianza mutua y recíproca y hasta la credibilidad de nuestra propia palabra. O sea, muchas veces yo tenía que repetir tres veces lo mismo para que me crean. Claro. No es fácil, ¿no? Así es. Antes yo me acuerdo que mi padre me enseñó en base a esta filosofía oriental es suficiente que tú digas una sola vez lo que piensas. Palabra. Tu palabra y cuando tú ves la mano no necesitas ir a ratificar a un notario. Claro. Cumple, la palabra de honor. Esto últimamente no existe, ¿no? O sea, hay que recuperar eso. Se está recuperando. Pero se está recuperando la confianza efectivamente en nuestro país y creo que ese sentido de jóvenes peruanos empresarios exitosos y que seamos nosotros quienes veamos este éxito y nos nutramos de nosotros mismos creo que es un espaldarazo de peruano-peruano. Tremenda diferencia. De peruano-peruano. Bueno, muy bueno. Bueno, ha sido un gusto una enorme satisfacción conversar con un empresario y gente también bueno, más joven de nosotros obviamente, ¿no? Arrozando la centuria. No, arrozando la centuria. La media centuria. El doctor Gonzalo Aguirre, presidente de IPAE, una institución emblemática, histórica como existen varias ya en nuestro país integrada por empresarios que han contribuido al desarrollo de nuestro país a pesar de muchas dificultades hoy podemos decir que el Perú es un país líder en el escenario económico internacional a pesar, reitero las dificultades y los ruidos políticos que a veces son innecesarios pero que nuestra clase política adornada como siempre hace cosas contra la corriente. Pero en fin, gracias doctor Gonzalo Aguirre por estar con nosotros y estaremos siempre atentos a todas las novedades que nos trae entre el 27 y el 29 de noviembre en Paracas en Paracas dos meses Gracias Alberto Gracias a ustedes señores Gracias a Radio Nacional Radio Nacional